Bueno, pues hablando de Gloria Trevi, su ex-manager Sergio Andrade salió a decir que no está muerto. Esto porque en Wikipedia alguien lo reportó como fallecido y se empezó a difundir en redes sociales. Pero esta información pues fue retirada. Él mismo se comunicó con nuestro compañero Gustavo Adolfo Infante y le explicó pues eso, que todavía no se muda al más allá.